Textos con textura de piedra. Es más fácil con GIMP o con Inkscape. Primero iniciamos GIMP. En las opciones de archivo, clickeamos nuevo y creamos un archivo de 800 x 600. Luego aceptamos. Vamos a Filtros, clickeamos Renderizado y en el menú de nubes seleccionamos la opción Plasma. Vamos a activar el modo aleatorio y jugaremos con la turbulencia hasta visualizar un patrón que nos agrade y finalmente aceptamos. Abrimos el menú de filtros nuevamente y dentro de las opciones de distorsiones, seleccionamos la opción de Repojado. En este menú hacemos clic en Repojado, juega con las opciones un poco, luego acepta y con esto se logra la magia. Ahora en el panel de colores, seleccionamos Balance de color. Aquí jugaremos con los niveles de las sombras, los tonos medios y las luces, para obtener un color similar al de la piedra. Luego aceptamos. Creamos una capa blanca para que cuando apliquemos la textura al texto, el fondo no quede en transparencia. Movemos esta capa al fondo usando las flechas y continuamos con el texto. Hacemos clic en la herramienta de texto. Seleccionamos blanco para la fuente y una tipografía ancha. Aumentamos el tamaño y hacemos clic en cualquier lugar del lienzo, para que aparezca el cuadro de texto. En este caso usaré la T de Tatika. Vamos a ponerla un poco más grande y con la herramienta de mover la centraremos. Ahora vamos al diálogo de capas. Seleccionamos la capa con la textura y con clic derecho aplicamos una máscara de capa. Marcamos la opción transferir el canal alfa de la capa y aceptamos. Seleccionamos ahora la capa de la tipografía y en editar seleccionamos copiar. Luego hacemos clic en la máscara de capa que acabamos de crear y esta se marcará en blanco. Asegúrate, no es la de la izquierda, es la derecha. Y en editar seleccionamos pegar. Esto hará que la silueta del texto obtenga la textura. Da clic en el botón con el ojo que está al lado de la capa para así esconderla y ya tienes la textura en tu capa. Solo resta agregar sombras y otros efectos para que se vea más interesante. Ahora bien, veamos el proceso pero en Inkscape. Abrimos Inkscape y seleccionamos la herramienta de texto. Hacemos clic en el canvas y escribimos nuestra letra o texto. Volvemos a cambiar la tipografía y con la herramienta de selección agrandamos la letra al tamaño deseado. Seleccionamos el texto y en el menú de filtros buscamos la opción bultos y dentro la acrílica espeso. Presionando al mismo tiempo, CTRL, SHIFT, F, abrimos el menú de colores. Vamos a jugar con los valores hasta obtener un color cercano a la piedra. Y eso es todo. ¿Cuál de los dos métodos te gustó más? Coméntalo en tatica.org ¿Cuál de los dos métodos te gustó más?